Abogado, como lo habíamos hablado, quiero que venda todos los bienes antes de que me vaya y que agilice el proceso, por favor. Y claro, si usted acepta ayudarnos a hacer esto, le aseguro que recibirá una gran recompensa de nuestra parte. Primero le mostraré los bienes del señor Gilmas. No es necesario. No me importa cuántas propiedades tenía él a su nombre, solamente me interesa la cantidad que recibirá. Necesito que me dé usted la cantidad exacta que Mukjan obtendrá a cambio de esos bienes. Queremos asegurarnos de que sea una cantidad aceptable. Es importante. Son ochenta. ¿Dijo ochenta? Decías que cincuenta era mucho. Yo dije sesenta y lo subestimé. Abogado, solo una pregunta más. ¿Cuándo veremos los ochenta millones reflejados en nuestra cuenta bancaria? Millones no, señora. Ochenta mil. ¿Qué? No pueden ser ochenta mil. Hay un error. No hay ningún error, señora. ¡Lo hay! El señor Gilmas vendió todo poco antes de fallecer. Recibió una suma importante. ¿Todo lo vendió? Así es. Lo único que queda es una mansión cerca de la granja Yaman. El valor estimado es de ochenta mil liras. No, no. Esto no puede ser. No puede. Estoy segura que Ali Rahmet hizo algo con esos documentos. Estoy segura. Debió haber avisado a alguien porque sospechó que venderíamos las propiedades. ¿Cree que podría hacer eso? ¡Por supuesto! En Kukurova la gente puede hacer cualquier cosa que le plazca. ¡Yo lo he visto! Señora, creo que no me he explicado bien. Gilmas Akaya vendió sus bienes a Junkar Yaman. Aquí tengo los papeles. Le dieron treinta millones, ciento veintidós mil. ¡Eso no tiene sentido! ¿Acaso llevaba treinta millones en la bolsa? Cálmate, hazlo. ¡No, no puedo! Lo siento, señora Beyze, pero dudo que hiciera eso. ¡Es abogado! ¡Debe saber esas cosas! Escuche, le dejaré los documentos para que los vea con calma. ¡No quiero verlos y no he terminado de hablar! ¡Tome asiento! Si quiere, busca otro abogado a quien le pueda gritar. ¡Con su permiso! ¡Suscríbete al canal!